Bueno, pues en el cierre de información, noticias delicadas y graves en Guanajuato. Lo que ocurrió el sábado de Gloria en dos municipios que además son vecinos, Jerecuaro y Tarimoro en el sur del estado, no está para que lo pasemos por alto. Dos ataques de grupos armados, fuertemente armados, que además se realizaron prácticamente con una hora de diferencia en ambos municipios. En el caso de Jerecuaro, en un palenque, aún no sabemos si era un palenque clandestino o tenía algún tipo de permiso, en una comunidad llamada Salto de la... Bueno, ahorita les digo, Luis nos informa correctamente el nombre de la comunidad en un momento, no era en la cabecera municipal. Ahí fueron victimadas, se le disparó a la gente que estaba en Salto de Peña, se llama la comunidad, disfrutando estas peleas de gallos y ahí por lo menos resultaron cinco personas muertes en los hechos, dos más después, víctimas también de este ataque en hospitales de la región y tres lesionados. Mientras que en Tarimoro, afuera de una tienda, una refaccionaria al parecer, personas que se encontraron ahí también fueron atacados arteramente, no fueron enfrentamientos, fueron disparos directos sin que recibieron respuesta y ahí murieron seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, además de otros cuatro lesionados. En conjunto, y una vez hecho el recuento, son 13 muertos en estos dos hechos y 18 heridos. Luis García está en el teléfono, bueno, también para actualizarnos. Por cierto, de esta información no tenemos aún una versión oficial. Ayer, por la tarde, un funcionario de segundo nivel de la Procuraduría de Justicia salió a decir lo de siempre, que no sabían de qué se trataba, que estaban identificando a las personas, etcétera, que no tenían la menor idea y que las investigaciones estaban en marcha. Delicados asuntos sin respuestas oficiales. Luis. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es, como tú lo comentas, hablando de noticia, me actualizaste. En el caso de Jirecuaro, Arnoldo, como tú lo comentas, un trágico sábado de gloria que se dio de este lado del Estado. Hoy por la mañana acaba de fallecer la octava víctima del ataque que ocurrió en la comunidad de Salto de Peña. ¿Estaba hospitalizado en dónde, Luis? No, nos dieron el lugar, Arnoldo, por seguridad, debido a que hay otros lesionados en los otros, 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 pero hoy, en los primeros minutos de este día, se reportó el fallecimiento de la octava víctima, dejando así, pues, ya ocho muertos y catorce lesionados en este ataque. Solo en Jirecuaro ocho muertos y catorce lesionados. ¿Esto eleva la cifra global, Luis? La cifra global, Arnoldo, queda en... ¿A catorce? En catorce y diecisiete lesionados, perdón. Sí, déjame decirte que hoy, como tú lo comentas, no ha salido ni el subprocurador ni el procurador, Arnoldo. El subprocurador de Zelaya, además, está recién desempacado, tiene quince días en el cargo. Así es, Israel Aguayo Silva no ha salido a dar información al respecto sobre estos hechos, Arnoldo. En otro hecho, Arnoldo, en el municipio de Tarimoro, como lo comentas. También sábado de gloria. ¿Esto ocurrió, lo de Salto de Peña, Luis, ocurrió aproximadamente a qué horas? Esto, las autoridades investigadoras, Arnoldo, tienen el reporte a las cinco veinte de la tarde, Arnoldo, a las diecisiete, veinte horas, cuando policía municipal de ese municipio, pues, les reportó que en el lugar había varias personas muertas, Arnoldo. O sea, a las cinco veinte reportaron los hechos de un año ocurrido media hora, veinte minutos antes. Ah, sí. Luis, ¿ese palenque era habitual que la gente se reuniera ahí? También, dime, Salto de Peña, ¿qué distancia está de la cabecera municipal de Jerecuaro? Es lo que no nos han establecido. Todavía no se sabe. Si tenía la documentación en regla para realizar este tipo de eventos, es lo que también están investigando las autoridades, Arnoldo. No sabe qué distancia queda de la cabecera municipal de esta comunidad, Arnoldo. Fueron baraceados varios vehículos también de los asistentes a la pelea de gallos. Sí, resultaron dañados, se van a quedaron afuera del establecimiento este, con varios impactos de bala. De los testimonios que han recabado las autoridades, Arnoldo, mencionan que el hecho ocurrió exactamente a las cuatro de la tarde, cuando llegaron varios hombres. Cuatro de la tarde. Con armas largas y cortas y comenzaron a disparar hacia todos los asistentes, Arnoldo, porque en este lugar se hizo un caos, la gente salió corriendo y posteriormente se dio aviso a las autoridades que ya cuando llegaron ya estaba todo calmado y encontraron cada vez unos... ¿La identificación de las víctimas en este caso ha avanzado, Luis? En el caso de Jerez Cuargo o Arnoldo, hay tres víctimas mortales que se han sido identificadas hasta el momento de las siete, solamente tres. Uno es Ricardo Ortiz, de 32 años, quien falleció en un sanatorio particular en el municipio de Apaseo del Alto. Otro de ellos es Miguel Ángel Vega, de 25 años. Él falleció en el hospital comunitario, también de Apaseo del Alto. O sea, se sabe de los fallecidos en los hospitales, se carece de información sobre los que murieron ahí en los hechos. Exactamente, de los cuatro que fueron encontrados en el lugar, de esos dicen las autoridades que no han sido identificados, Arnoldo. El tercero de las víctimas que falleció en un hospital de aquí de Celaya, en un hospital de aquí de Celaya particular, se llamaba Miguel Ángel Galván, de 24 años, Arnoldo, de los otros cuatro que fallecieron en el lugar, no han querido dar las identidades, las autoridades. Me imagino que ya han de tener los nombres, Arnoldo, de mi grupo. Muy bien, bueno. Pues tenemos que estar todavía dando el seguimiento a esta información, porque no puede ser que nomás se sumen y se sumen los muertos en esta contabilidad y no tengamos la menor idea de qué está pasando, porque las autoridades no lo saben, no lo quieren decir, Luis. En Tarimoro, que Tarimoro está, bueno, pues conectado por una carretera y está a media hora escasa de Jerecuaro, ¿no? Veinte minutos quizás. Exactamente, Arnoldo sí está muy pegado a los dos municipios. Es que es la que ocurrió, pues, a diferencia de casi una hora, una hora y media, Arnoldo, a las dieciocho, veinte horas, también se reportó que en la calle Fidel Ángel Ramírez, de este municipio, en una herrería, Arnoldo, también hombres armados a bordo de una camioneta bajaron y comenzaron a disparar entre los que estaban en el lugar, Arnoldo, dejando, pues, ahí cuatro fallecidos en el lugar y dos que murieron más en hospitales, Arnoldo. Aquí había mujeres. Además, en el caso de, perdón que me regrese, en el caso de Jerecuaro solo fueron hombres los fallecidos y los heridos, o hay mujeres también. Hasta el momento se manejan puros hombres en el caso de Jerecuaro, Arnoldo. En el caso de Tarimoro, habíamos dicho, habíamos reportado dos mujeres, sin embargo, nada más una mujer y cinco hombres, los fallecidos, en este ataque de Tarimoro, Arnoldo. Muy bien. Luis, prácticamente ahora sí, en Tarimoro, ¿qué más se sabe? ¿Estaba trabajando esta refaccionaria normalmente? Es una herrería, Arnoldo, a donde llegaron a... Esta herrería, perdón, sí. ...los hombres. Déjame decirte que aquí se puede presumir que pudiera haber víctimas de las llamadas colaterales a las normas debido a... Yo supongo que también en... en Jerecuaro. Precisamente ayer el licenciado Morado, director de averiguaciones aquí en la región C, nos explicaba que uno de los cuerpos fue encontrado en un local que se encuentra al lado de la herrería, un local de tortas, un desprendido de tortas, donde se encontró un joven, pues, muerto, quien, pues, presuntamente, pues, no tenía nada que ver en el asunto y fue alcanzado por las vanas, Arnoldo. Déjame darte un dato porque estoy revisando el mapa. El Salto de Peña es una comunidad de Jerecuaro, al norte del municipio, que se encuentra más cerca de Tarimoro que de Jerecuaro. O sea, la comunidad de Salto de Peña debe estar a unos 15 minutos por carretera por un camino vecinal de Tarimoro. Bueno, realmente, yo te he preguntado el mismo sábado, ¿podría haber sido el dato de que fuera el mismo comando el que atacó? La cercanía y el de diferencia de horarios pudiera dar lugar a esto, pero por supuesto no hay ninguna versión al respecto oficial. Al respecto, Arnoldo, déjame que lo comentas. Hoy tampoco salió el subprocurador. El que salió el día de hoy es Luis Javier Tobar Gil, director de tramitación común aquí de la subprocuraduría, Arnoldo. ¿Director de qué? Director de tramitación común, así tiene su puesto aquí en la subprocuraduría, el licenciado... Es un funcionario de tercer nivel. Así es. Y precisamente le preguntábamos esto que tú comentas, Arnoldo, si tenían vinculación a estos dos hechos. Él nos dijo, tajantemente, o de acuerdo a lo que él tiene, que por el momento se descarta que ambos hechos tengan vinculación o que se haya registrado por el mismo grupo armado, Arnoldo. Bueno, es lo que tenemos oficialmente. Así es. Oye, Luis, ¿son los únicos hechos que se han presentado en la región? Después de esto ya se fue un fin de semana relativamente tranquilo en Celaya, en la zona de los apaseos, etcétera. Sí, afortunadamente, hasta el momento sí son los únicos hechos trágicos que se presentaron en esta Semana Santa en este lado del estado, Arnoldo. Pero no, no, sí se salieron de lo común estos dos ataques, Luis. Independiente, un instante de una región donde ha ocurrido muchos hechos de este tipo. Hay que recordar que en Jerecuaro, bueno, murió asesinado un alcalde electo en las pasadas elecciones, pero este tipo de ataques colectivos yo creo que sí se salen decididamente del común de lo que hemos visto. Así es, Arnoldo. Y ahorita que comentas eso, pues también hay que recordar que la hermana de este alcalde electo también falleció después de que fuera atacada a balazos meses después. Hace dos o tres meses también falleció a consecuencia de la herida. O sea, podemos decir que es un asunto preocupante la violencia vinculada también a la política en el caso de Jerecuaro. Único caso hasta ahora en municipios de Guanajuato donde esto pasa. Así es, Arnoldo. Yo creo que este municipio ha sido de los marcados por este tema que tú tocas. Hay que recordar también que el entonces senador de la República capitalista Ceballos fue secuestrado. Diego Fernández, sí. Diego Fernández Ceballos. Ahí mismo en esa zona. Mira, aquí estamos viendo en el mapa. Bueno, tú no puedes verlo, lo estamos viendo nosotros. Esto lo ubicamos en Google Maps. Donde está Salto de Peña y donde está Tarimoro, los dos lugares donde se llevaron a cabo estos ataques. Aunque Salto de Peña pertenece al municipio de Jerecuaro, está muy al norte en la zona del municipio y está muy cerca ya de Tarimoro. Quizás ahí nada más atravesando algunos. Es la zona de la Sierra de los Agustinos probablemente. Bueno, Luis, estamos pendientes de lo que pase y sí de hacerse notar como autoridades de primer nivel. Como podría ser un subprocurador, aunque esté recién desempacado, no han dado la cara para tratar de ofrecer por lo menos las pistas o las que puedan dar a conocer sobre estos dos ataques que ya están en los medios nacionales. Han llamado mucho la atención. Guanajuato tuvo con estos dos ataques el sábado de gloria una violencia más preocupante, más contundente que la que se vivió en otros estados del país, como Guerrero, etcétera, que se caracterizan por lo mismo. Luis, muchas gracias por la información. Sí, no, 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 si me permite. Dime, por favor. Cambiando un poco de tema. Sí. Recordarás que en el portal de Zonafrenca hemos dado una serie de observaciones que ha emitido la Auditoría Superior del Estado. A la administración pasada, Ismael Pérez, a la administración pasada, por unas irregularidades de sus funcionarios. Entonces, déjame decirte que ahora la Auditoría del Estado pues emite la primera observación a la administración, aunque es una... A la actual. A la actual, Arnoldo. A Ramón Lemos. A una dependencia para municipales, que es el patronato de la feria de Navidad aquí de Celaya. Acaba de emitir una recomendación de que se realice una auditoría por no justificar la aplicación de los recursos públicos que se le han dado para la realización del evento, Arnoldo, del 2015-2016. ¿2015? O sea, dos años de la feria. Así es, Arnoldo. Estos recursos... La feria es de Navidad, 2015 ya le tocó a la nueva administración. Así es, y esa pasada... ¿Quién es el presidente de este patronato? ¿Ahorita? Ay, no, se me fue el nombre ahorita, no lo tengo a la mano, Arnoldo, pero nada más déjame decir que... Porque sería el directamente responsable, ¿no? Sí, así es. El presidente del patronato es el responsable, pero los recursos ascienden a más de 7 millones de pesos que se le destinaron tan solo el año pasado para la realización, Arnoldo, los que no han justificado... No hay comprobación. Por eso la CEC... ¿Reacción del presidente municipal? ¿Perdón? ¿El presidente municipal ya comentó algo al respecto? No, por el momento no. Hoy tuvo agenda privada, hoy no tuvo actividades públicas, no hemos tenido la oportunidad de preguntarla al respecto. Muy bien. Luis, pues, pendientes con eso también, a ver qué pasa y cómo piensan recuperar ese dinero, o en todo caso que el presidente lo justifique, aunque yo creo que ya tuvo oportunidad en la auditoría de hacerlo y de cualquier manera no lo hizo al persistir la observación, ¿no? Así es, Arnoldo. Y esto se desprende, pues, de una denuncia que hiciera la regidora del primo, González Bárquez Acevedo, quien, pues, desde el primer momento no aprobó que se le destinaran estos recursos al patronato y, pues, ahora pide que se aclare y dónde se aplicaron todos estos recursos. Muy bien. Bueno. Gracias, Luis. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.